Hola mis niños y mis niñas, ¿cómo están ustedes? Hoy es lunes. Damos inicio a esta semana de actividades. ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Felices? ¿Contentos? Pues muy bien, me alegra mucho saber que todos están contentos. Y vamos a ver qué, cómo están hoy, qué ganas tienen de escuchar a la hermana, de aprender cosas. Oh, yo creo que hay alguno que está un poco adormilado, que hay que despertarlo. Así que vamos a dar esas palmadas, que se despierten y vamos a decir, si tienes muchas ganas de aplaudir, si tienes muchas ganas de aplaudir, si tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas. Si tienes muchas ganas de gritar, si tienes muchas ganas de gritar, si tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de gritar. Si tienes muchas ganas de patalear, si tienes muchas ganas de patalear, si tienes muchas ganas de llorar, si tienes muchas ganas de llorar, si tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de llorar. Si tienes muchas ganas de saltar, si tienes muchas ganas de saltar, si tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de saltar. Muy bien, mis niños, hay que despertarse. ¿Desayunaron todo? ¿Todo, todo? Sí, ¿verdad que sí? Muy bien, a veces los mantiene fuertes, con energías y les sirve de alimento para crecer mucho, 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 porque tenemos que crecer mucho. Pasarle a mamá y a papá, por eso tenemos que desayunar bien, comer bien, dormir bien. Así que ahora vamos a seguir. ¿Qué vamos a ver hoy? La familia. Dios nos ha dado la familia, esos seres amados que nos ha regalado. La familia es un regalo de Dios. Así que vamos a ver aquí, ¿qué tenemos aquí atrás? Tenemos un padrito donde tenemos una familia completa. Hay familias que son muy numerosas. ¿Y de quiénes están formadas las familias? Pues la familia forma un grupo de personas que son muy unidas, como vemos aquí, y que te dan su cuidado y protección. Allí el ser humano aprende a cómo portarse, aprende los valores, los hábitos, las normas, lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer. Aprende a compartir y a recibir cariño, ternura, y también aprende a conocer a Dios, a conocer su amor hacia nosotros. Esa es nuestra familia. Cada uno de sus miembros que la conforman, tiene una misión especial, encomendada por Dios, al igual que la tenemos nosotros. Dios escogió a los padres, les hizo partícipes de su acción, Creadora, y por medio de ellos nos dio la vida. Son estos ángeles que están aquí en la tierra para cuidarnos, para custodiarnos, para enseñarnos el amor de Dios y sus mandatos. Tenemos que aprender mucho de ellos y por eso les tenemos que honrar y obedecer. Y luego, ¿quiénes más vienen? A ver, vienen también los hermanos. Aquí vemos también los hermanos. A ver, que la hermana les está tapando eso, porque aquí vemos a los abuelitos. ¿Quiénes son los abuelitos? Esos abuelitos son los papás de nuestros papás. ¿Eso? ¿Sí ven? Pero antes están los hermanos. Los hermanos son también los hijos, pues, de papá y de mamá, nuestros hermanos. Luego vienen los abuelitos, que son los papás de nuestros papás. Papás de mamá, los papás de papá. Vienen los tíos, que son los hermanos de nuestros papás. Vienen los primos, que son los hijos de nuestros tíos. Y así vamos enumerando la familia. Cada uno le va a preguntar a su mamá y a su papá si su familia es numerosa, si tienen muchos tíos, si tienen muchos primos, si tienen a unos abuelitos. Mis niños y mis niñas. Ustedes recuerdan cuando dijimos que Jesús es el gran regalo que Dios dio a la humanidad, ¿verdad? Él vino para enseñarnos cómo tenemos que portarnos. Y Dios nos ha querido también hacer semejantes a Él. ¿Saben por qué? Porque cuando Él vino a la tierra, ¿qué hizo Dios? ¿Hizo qué? Vinieron una familia. ¿Alguien se acuerda cómo se llama la mamá de Jesús? Se llama María. Y el que hizo de papá se llama José. Y por la tradición también conocemos los nombres de los papás de la Virgen María, San Joaquín y Santa Ana. Sin embargo, no sabemos los nombres de los papás de José. Pero Jesús creció en una familia. También conocemos el nombre de uno de sus primos, San Juan Bautista. Por eso, tenemos que amar a nuestra familia. Tenemos que estar siempre unidos a ella. Tenemos que aprender lo que ellos nos enseñen. Tenemos que amar con todo nuestro corazón y nuestras fuerzas a papá y a mamá. Tenemos que querer mucho a los abuelitos, que son los que nos cuidan muchas veces, nos dan su cariño. Así que mis niños y mis niñas, tenemos que dar muchísimas gracias a Dios por ese gran regalo que nos ha hecho, de darnos una familia. Esa familia a la que tú y yo pertenecemos, tú y yo. Tenemos una familia a los que amar. ¿Sí? Así que vamos a ver ahora cómo se forma una familia. Así que vamos a sentarnos y estar un poco atentos. Ahora vamos a ver cómo se forma la familia y cómo va creciendo. La familia se forma cuando dos se conocen. Cuando dos jóvenes, él y ella, se conocen, se hacen amigos. Si ven, aquí vemos dos jóvenes, una chica y un chico. Luego, esta amistad va creciendo y se convierte en cariño. Cada día se van queriendo más. Y al irse queriendo más y más, pues un día deciden unir sus vidas para siempre. Aquí vemos a los dos jóvenes, si ven, decide formar un hogar, una familia. Y fruto de ese amor, vemos que nace su primer hijo. Felices, si ven. A lo mejor alguno ve reflejado aquí su familia. Está papá, mamá y ese primer hijo. Con el paso del tiempo la familia va creciendo. Hay hogares que tienen dos hijos, tres hijos, hasta cuatro hijos. Aquí vemos mamá, papá, el primer niño, la hermanita, hasta la mascota está aquí, ¿ven? Felices. Y luego vemos que la familia va creciendo porque ya estos primeros papás, los vemos aquí, y estos niños van creciendo. Y al igual que hemos visto en estos jóvenes, ellos también forman su hogar. Y vienen también los hijos, y estos que fueron los papás, pasan a ser los abuelitos. Tenemos aquí a papá, a mamá, a los hijos y a los abuelitos. Y así va creciendo porque luego ellos se transforman también en primos, en tíos. Y eso lo vamos a dialogar y a conversar con mamá y con papá. Ustedes le piden a mamá y a papá que les expliquen y que les digan cómo es su familia. Si es numerosa, si es una familia más bien pequeña. Ahora vamos a ver, aquí lo tienen para el trabajo, una lámina donde va o donde tiene la familia, que nos recuerda que la familia es el gran regalo de Dios. Es un regalo que Dios nos ha hecho, que nos ha hecho formar parte de ella. Y aquí vemos esta familia, los abuelitos, los papás, los hijos, aquí abrazando a Jesús. Una familia que vive unida en Dios. Si ven lo hermoso que es, así tenemos que ser nosotros también, ¿eh? Vivir siempre, siempre agarrados al Señor. Que en nuestra familia reine siempre Él. Y aquí vemos la tarea que tienen para este día, la del tema, que es colorear, pintar la imagen de la familia. Aquí vemos a papá, a mamá y a su hijito. Vamos a pintarla, muy bonita, y vamos a ir recordando al mismo tiempo nuestra familia, nuestra mamita, nuestro papito. Y en lugar de este niño, pues me pongo yo, ¿sí? Así que mis niños y mis niñas, hemos terminado por hoy el tema de la familia. Así que a querer mucho, mucho a mamá y a papá, a sus hermanitos, y a darle gracias a Dios por formar parte de esa familia hermosa que Dios les ha regalado. ¡Gracias! 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 Gracias.